Salmo 14 Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Será posible que nunca aprenden los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fuera pan, y ni siquiera piensan en orar al Señor. El terror se apoderará de ellos, pues Dios está con los que lo obedecen. Los perversos frustran los planes de los oprimidos, pero el Señor protegerá a su pueblo. ¿Quién vendrá del monte Sion para rescatar a Israel? Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob gritará de alegría e Israel se gozará.